¿Tú te has enamorado? Sí, sí, muchas veces. Pero amado, no. No aún. ¿Y cuál es la diferencia? Que puedes enamorarte de la piel, de la persona. No sé cómo es la situación de vosotros. Pero por mí me sabe que sucede realmente la fin del mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hai bajado, porca troia! ¡Suscríbete! ¡No, que tengo miedo! ¡Me estoy veniendo a todo el mundo! ¡No, raga! ¡No te lo juro! ¡Ayuda! ¡Me no piangelo! ¡Ceé! ¡Vorrei... ¡Vorrei farvi vedere! Pero mi estoy, letteralmente, fra-di-ciap... ¡Porque tengo la macchina de valencia! ¡Ceé! ¡Ayuto! 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 Ahora, scusatemi, eh... ¡Adiós! 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 ¡Portami al mare, al topicano a ballare! Voyo stare su unos yacht... ¡Se mi recibirono è shotta! ¡Voglio partire con te! ¡Dестinazion en ancia, mi basta che ci sei TE! E la talotre que passa... ¡Oh oh oh oh! ¡Ostava tamendo a mano mas le avviciname, más mirmos que infana... ¡¿Pero espero que nosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!